Cuando tú Te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocaré sidilio De las azules horas Cuando tú Te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga De la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciaste toda Te buscarán mis brazos Te besará mi boca Y aspiraré en el aire Aquel olor a rosas Cuando tú Te hayas ido Me envolverán las sombras Me envolverán las sombras Te buscarán Te buscarán Mis brazos Te besará mi boca Y aspiraré en el aire Aquel olor a rosas Cuando tú Te hayas ido Me envolverán las sombras Todas tú En la penumbra vaga Y aspiraré en el aire